Música Buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos de vuelta al pasado Lo sé, fondo distinto es más que nada por el terrible calor que hace hoy Así que lo siento mucho Pero eso es lo menos importante porque hoy vamos a hablar de 5 canciones legendarias Dentro del mundo de la música electrónica Hablaremos de Avicii, Colin Harris y Alesso Un gran track por parte de Deadmau5 También otra canción icónica por parte de Porter Robinson Y si, no lo puedo creer, pero hay una canción de Marshmallow Que realmente clasifica como legendaria Así que también hablaremos de eso Pero antes de comenzar, les recuerdo El 23 de julio es mi show debut en mi canal de YouTube Habrá buena música, buenas mezclas Estaré tocando distintos instrumentos y launchpad Va a ser bestial, espero verte el 23 de julio una vez más por mi canal de YouTube Y para los fans de la música de Akawakawa También habrá un Extended Play ese mismo día Nuevo lanzamiento, Summer Tones Pueden preguardarlo en el link abajo en la descripción de este video Ok, no más vueltas Comencemos hablando de Alone de Marshmallow Alone estuvo entre los primeros sencillos de Marshmallow Fue lanzada en mayo del 2016 Eventualmente obteniendo una descarga digital el 17 de junio de ese mismo año A través de iTunes y para retransmisión por Spotify Tras este lanzamiento se ubicó en el Canadian Top 100 en el puesto 56 Y en el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos Justamente en el puesto 60 Y su video musical se ha vuelto sinónimo de lo que viene siendo la música electrónica actual Ya que ha obtenido para este punto Más de 2.200 millones de visitas desde su lanzamiento En febrero del 2016 alcanzó un nuevo pico en el Top 28 de Billboard Hot 100 Después de que Marshmallow tocara la canción en un concierto virtual para Fortnite Y también es la primera y única canción de Monster Cat certificada platino o superior por el RIAA Este track eventualmente obtuvo remixes por parte de artistas como Slushie, Gator, Discord, Strex Y todo esto sin contar la enorme cantidad de mashups, edits y bootlegs que tuvimos del track hasta el día de hoy Fue un track que reinventó lo que conocemos hoy en día como el Future Bass También reinventó los esquemas de lo que vendría siendo una canción electrónica influenciada por el trap Y directamente empujó la carrera de Marshmallow a horizontes que él nunca esperaba Muchos jóvenes apuntan a esta canción como la razón por la cual se adentraron al mundo de la música electrónica Y realmente no me extraña en lo absoluto, ya que este acá es todo un clásico Recuerdo que lo solía escuchar muchísimo varios años atrás A tal punto que me cansé del original y salte a los remixes Y también escuché un montón de remixes hasta que mi cabeza ya no podía digerir más alone Ahora, esta es la primera canción que llegué a escuchar de Marshmallow o algo por el estilo Pues ese no fue exactamente mi caso, estoy casi 100% seguro que la primera vez que escuché a Marshmallow Fue por su remix de Where You Now, de Skrillex y Diplo, también conocidos como Jacky en aquel entonces Pero puede que me esté equivocando Ustedes saben que una canción es legendaria o se vuelve un absoluto clásico cuando otros artistas empiezan a copiarse de su estructura, sus sonidos y su estilo Y al día de hoy tenemos muchas copias, no solamente de este estilo, sino de esta canción en sí Te guste el artista o no te guste, yo creo que es innegable que esta canción dejó su marca Así que cuéntame abajo en los comentarios ¿Tú llegaste a introducirte al mundo de la música electrónica gracias a Alone? Me gustaría saberlo Antes de Worlds tuvimos un track realmente importante Este es uno de esos Language de Porter Robinson Language de Porter Robinson fue lanzada el 1 de abril del 2012 Eventualmente siendo lanzada por Big Beat Records como descarga digital el 10 de abril del mismo año Y claro, a través de Ministry of Sound alrededor del 12 de agosto de ese mismo año Este track tiene vocales sin acreditar de Heather Bright Y para este punto no solamente se considera un clásico dentro de lo que viene siendo la discografía de Porter Robinson Sino también una pieza fundamental del Progressive y el Electro House dentro de la industria ¿Pero por qué es así? te lo estarás preguntando Si revisamos la discografía de Porter Robinson Esto salió después de su EP debut, Spitfire Que fue lanzado por Osla el 13 de septiembre del 2011 Alrededor de esos momentos en donde él decía que ya no podía confiar o apostar en la música electrónica del momento Ya que se enfocaba más a drops, bangers, seguir las reglas de los clubs y realmente no encontraba la parte artística Él estaba desesperado por encontrar sentido a la música electrónica Y como mencioné en este pequeño documental que hice para Shelter, el proyecto colaborativo entre Madion y Porter Él decía que la música electrónica se estaba hundiendo Básicamente como un barco que ya había quedado sin un capitán Ahora estas son fuertes palabras por su parte y al día de hoy muchas personas revisitan lo que dijo Porque sienten que la música electrónica está quedando algo estancada Como él sentía o quizás oía en el momento Hay que recordar que en aquel entonces lo que recibíamos de nuevo era más que nada bangers Él ya estaba cansado de tener que enfocarse a hacer dubstep con Plex Tromumba Core Él quería ya probar otros horizontes sónicos Ahora que entendemos lo que vino antes del lanzamiento de Language Hay que también recordar lo que vino después de este lanzamiento Y es que después de este lanzamiento no solamente tuvimos Easy con Mad Show, gran colaboración Sino que tuvimos los pasos fundamentales para encontrar Worlds Un proyecto que cambió por completo el mundo de la música electrónica Así que recalco, Language fue una canción súper importante justamente por eso Porque rompió esquemas y puso justamente las primeras piezas que necesitábamos Para este movimiento synth wavy, synth pop, quizás más electrónico indie orientado Algo que es difícil ponerle palabras porque lo que hizo con Worlds fue un antes y un después Y de nuevo es muy loco como encontró ese punto medio con Language Encontró este elemento melódico hermoso, encontró vocales increíbles Build-ups que son súper creativos, no son aburridos No es el típico build-up que escuchas hoy en día o que escuchabas en aquel entonces Sino que se mantenía interesante de principio a fin La producción es súper sólida y desde la versión radioedit hasta la versión extendida Disfrutas a montón de este landscape sónico que nos quería mostrar Así que solo por curiosidad, ¿Cuál es tu canción favorita de Porter Robinson? Te voy a estar leyendo Ahora hablemos de Strobe de Deadmau5 Lanzada el 10 de febrero del 2010, Strobe fue el sexto y último sencillo de Deadmau5 Para su álbum For a Lack of a Better Name Se considera un track progresivo ambiental que ha terminado en los corazones de muchos amantes De la electrónica en los últimos años Y hay muchísimas versiones de esta canción Originalmente se llamaba Then We Stood Still Un track que fue lanzado en el canal de YouTube de Deadmau5 en el 2009 Eventualmente volviéndose lo que conocemos hoy en día como Strobe Como existe un radioedit, también existe un clubedit Y como existe un clubedit, también tenemos una versión de álbum Que dura 11 minutos con 30 segundos Y hay una versión rumoreada que se espera salga algún día Que dura 20 minutos Y se ha presentado ya varias veces en vivo por parte del mismo Deadmau5 Obtuvimos una versión live de la canción en el álbum Album Title Goes Here Y durante el 2016 obtuvimos varios remixes de esta canción Con ello, el Strobe Remixes Extended Play Cuando se le preguntó a Deadmau5 cuál fue su inspiración o qué significa la canción para él Respondió como uno esperaría que él respondiera Básicamente dijo que la canción no tiene ningún significado para él Y que realmente no buscaba una narrativa o una historia o expresar directamente algo Simplemente quería crear una canción que sónicamente hablando fuese interesante, agradable Que fuese algo que realmente empujara los horizontes a nivel de lo que viene siendo el mixing y diseño de sonido E indudablemente lo logró con esta canción Es un track clásico que realmente lo podemos ignorar el día de hoy Ya en sí legendario si me lo preguntan Si no has escuchado la canción, recomendaría que escuches la versión extendida Ya que los radio edits o las versiones cortas de la misma no le hacen justicia Todo se trata del panorama sónico Es una pieza hermosa en piano inicialmente Con estas percusiones súper agradables Este gran estéreo de por medio Eventualmente volviéndose todo un track de club Y claro, evolucionando hasta llegar a lo que en aquel entonces era Progressive House Y hoy consideramos más como Progressive House de la vieja escuela Claro, sin perder su toque moderno De hecho, ¿qué tal si me cuentas abajo en los comentarios cómo descubriste esta canción? Y si es primera vez que escuchas de ella, ¿qué te pareció? Por cierto, si quieres empezar a subir tu música a plataformas digitales como Spotify, iTunes O quieres tener simplemente más beneficios a la hora de estar distribuyendo tu música Utiliza DistroKey Te voy a dejar un link a esa distribuidora abajo en la descripción de este video Junto con un descuento exclusivamente para ti Es la plataforma que yo utilizo y es realmente súper súper cómoda Te da 100% de todo lo que produces con tus canciones Además, es solo un pago anual mientras que otras plataformas te cobran por canción Y termina siendo mucho dinero Así que de nuevo, si quieres unirte a DistroKey Utiliza mi link, obtiene un descuento y permite que haga más videos de este estilo Ok, hablemos de Under Control de Colin Harris y Alesso Under Control fue lanzada el 7 de octubre del 2013 Este fue, justamente, el primer sencillo para el cuarto álbum de estudio de Colin Harris Titulado Motion, el cual saldría en el 2014 Y el segundo sencillo del primer álbum de estudio de Alesso, Forever Que sería lanzado en el 2015 Under Control fue un track al cual le fue extremadamente bien Sea por las vocales de Theo Hutchcraft del grupo Hearts O por el simple hecho de que esta canción salió justamente en el punto donde la electrónica El pop y el progressive estaban conectando de la mejor manera posible De nuevo, recordemos, esta canción salió justamente en el 2013 Año en donde el progressive house de festival estaba empezando a reinventarse Empujar los horizontes sónicos y realmente empezar a buscar esa conexión entre la electrónica Y lo que conocemos como el lado mainstream o el pop de radio Esta canción es todo un megalodón Recuerdo que cuando salió, no solamente yo consideraba que era la mejor mezcla Entre el estilo de Colin Harris y Alesso Sino que también sentía que era el track que podía comenzar o cerrar un festival sin problema alguno Era su composición melódica, era su melodía en sí Era lo que lograron en breaks y con estos vocal chops bien bien cortados y procesados Que podemos encontrar justamente en sus intros y estas partes más atmosféricas Yo sé que está mal que lo llame vocal chop Pero una vocal que pasa por un gate y luego pasa por un reverb y termina creando este tipo de atmósfera No puedo llamarlo de otra manera O es ear candy o es un recorte vocal Y saben qué, me da totalmente igual Es algo que empezamos a escuchar como marca en varios tracks de Alesso Y de verdad que me parece súper creativo en ese sentido También me encanta lo que lograron en build-ups Son súper tensos, son muy muy emocionales Pero los drops, Dios mío Yo sé que enfocarse en los drops de una canción no lo es todo Pero esta canción, de nuevo, como les dije antes Es un megalodón, es enorme, es realmente majestuosa Y no hay un día en donde no me canse de escucharla Así que cuéntame abajo en los comentarios Esta es tu canción favorita, a Colin Harris o a Alesso por casualidad Porque no me extrañaría si ese es el caso Yo creo que este no sería un video de devuelta al pasado Si no agregamos una canción de Avicii y esta es una que me estuvieron pidiendo un montón Y viene siendo Addicted to You Addicted to You fue estrenada y confirmada el 23 de noviembre del 2013 por las radios de Australia Eventualmente convirtiéndose como el cuarto sencillo del álbum debut de Avicii titulado True No más de una semana después, el 27 de noviembre del 2013 Fue escrita por Josh Krashik, Mac Davis y Arash por Naughty Además del mismísimo Tim Bergling Originalmente se pensaba que era una colaboración con Adele Considerando el contenido lírico, la complejidad vocal y la profundidad que cargaba No solo eso, era en aquel entonces una vocalista que estaba sonando a montón Así que pensar que era Adele no estaba muy fuera de lo ordinario Sin embargo, ese no fue el caso La vocalista terminó siendo Audra May que se especializaba en folk rock americano Para los curiosos, la vocalista también tiene créditos en Shame on Me, Long Road to Hell, Feeling Good E incluso como escritora en canciones de Madion como Heavy with Hoping O canciones como Honest de los Chainsmokers Addicted to You fue y sigue siendo un track mágico Ya que siguió empujando las barreras sónicas que Avicii buscaba aclarar Incorporando un fuerte uso de elementos acústicos Tiene un icónico riff, una gran guitarra, un excelente uso del piano Percusiones que se sienten bastante reales en el contexto Y tiene ese elemento bluesy o soul de por medio Es una vez más un track fantástico Fue un sencillo tan exitoso que no se trataron en lanzar excelentes remixes Por parte de David Guetta, Sick Individuals, Alvin Myers, Bent Collective y muchos más Este extended play de remixes fue lanzado el 11 de marzo del 2014 Junto con el VIP mix Avicii by Avicii del track Al día de hoy, este no ha envejecido ni un poco Sigue cargando con el mismo valioso Ripley Value que puedes esperar de una canción breve de dos minutos y medio Y su video oficial inspirado en Bonnie y Clyde sigue cargando con ese potencial de volverse toda una película Si Sebastian Ringler decidiera hacerlo en algún futuro Da bastante de qué hablar y creo que eso es todo un compliment Así que cuéntame mejor en los comentarios ¿Qué te parece el track? Te estaré leyendo Si disfrutaste de este video deja un like Suscríbete si no lo has hecho aún Comenta abajo cuál fue tu canción favorita de las 5 que mencioné hoy Y de qué otra canción debería hablar en un futuro episodio de De Vuelta al Pasado No es más, no lo olvides 23 de Julio sería este sábado Show en mi canal de YouTube Espero verte en el chat en vivo Y también puedes preguardar Summer Toads de Akawakawa Con el primer link abajo en la descripción de este video Nos veremos en la próxima Goodbye Chau